Higuera de la Sierra acogía este pasado domingo la segunda edición de la Feria de Antigüedades y Decoración... ...con más de 60 puestos que se daban cita en el centro de la localidad. Si la primera edición tuvo un importante éxito, esta segunda la supera con creces. No en vano la Plaza de la Constitución, el Paseo y la Calle Ordóñez Rincón... ...se quedaban pequeñas para acoger al gran número de visitantes. Han venido muchísima gente de todos los pueblos cercanos y de Sevilla, incluso de Huelva, de la capital... ...y bueno, pues estamos muy contentos porque ha sido todo, está siendo todo un éxito de público... ...con más de, cerca de 60 stands, de antigüedades, de decoración. Los propietarios de la cuenta de Instagram Mis Muebles Hablan son los promotores de un evento único en la provincia de Huelva. Es una oda al arte y a la decoración en todos los sentidos, entonces ¿qué podemos encontrar? Pues desde pinturas hasta esculturas, tallas antiguas, tallas modernas, piezas a lo mejor más asequibles... ...porque son envejecidas pero también muchísimas antigüedades, loza, porcelana, todo tipo de elementos para la mesa... ...para la decoración de las mesas y bueno, y además todo lo que una casa necesita. Soy Marina, vivo en Buenos Aires, bueno, soy de Buenos Aires, soy argentina, estamos viviendo en Sevilla con mi marido... ...que tiene una empresa aquí y ayer me hacen esta invitación y me interesó el arroba Mimesas Hablan... ...y de casualidad el primer, uno de los primeros stands que vengo es el de aquí... ...y bueno, y después de venir tres veces logré comprarme una jarra soñada y conocer este pueblo maravilloso". Anticuarios, artistas y particulares mostraron sus mejores piezas desde textiles... ...hasta objetos de decoración contemporánea pasando por pinturas, esculturas y por supuesto, antigüedades. ... ... ... ... ... ... Gracias.